Vino a hablar el señor, o licenciado, Ricardo Partal, que es de Bahía Blanca, él es el presidente de Ciudades y Plataformas Logísticas a nivel mundial y actualmente está hablando o dando una conferencia acerca de un nuevo concepto que es Logística Justa y, bueno, básicamente es cómo se aplica la logística al comercio internacional para poder facilitar el mismo, el desarrollo de las regiones y de las ciudades y de una manera, de un comercio más justo, justamente, valga la redundancia. Él es, como bien dije, de Bahía Blanca y tiene gran experiencia en lo que es el desarrollo de corredores bioceánicos, actualmente está recién hablando sobre cómo se desarrolló el corredor bioceánico entre Bahía Blanca y Chile, la parte del bio-bio, y bueno, vino a contar un poco toda su experiencia para poder seguir trabajando a futuro con esta organización en conjunto con la unidad. Una personalidad se ve muy importante dentro de este ámbito, ¿no? Sí, 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 es una personalidad importante, él se acercó a nosotros por el congreso que hemos organizado año tras año y, bueno, en este momento lo llamamos para hacer una disertación para los alumnos y abierta a la comunidad, ¿no es cierto? Las disertaciones dentro de lo que es la logística son continuas, ¿a quién? Las disertaciones con respecto a la logística, como bien decís, son continuas, nosotros en el primer cuatrimestre organizamos seminarios, que es bajo esta modalidad lo que trajimos a Ricardo Partal, esos seminarios se van dando cada 15 días aproximadamente hasta junio. Después en el segundo cuatrimestre ya no hay tantos seminarios, pero sí tenemos la actividad que es el desarrollo del congreso, pero sí, la idea es difundir este tipo de actividades y difundir cuál es el objetivo de nuestra carrera, de la disertación logística integral. Y a propósito de la carrera, ¿cómo ha comenzado? Muy bien, este año tenemos una gran cantidad de escritos, igual que todos los años, tenemos un primer año, digamos, muy bueno con los números y también estamos con la tecnicatura en gestión ambiental, la cual ha superado todas las expectativas. Y bueno, tenemos la esperanza de pronto tener el MBA que se va a dictar a carne cochea para todos los profesionales, ¿no? Y bueno, tenemos la esperanza de la carrera, de la carrera, de la carrera, de la carrera.